Música Al pie de la Cruz Magdalena 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 Pero no nego nunca a ella Y mi santa María Morena Al pie de la Cruz Magdalena Al pie de la Cruz Magdalena Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este Jueves de Río Piedra y a este encuentro entre arte y espiritualidad a nombre de la Maestría en Gestión y Administración Cultural y del Seminario Evangélico. Les damos la bienvenida a esta actividad. Quiero agradecer a Alfredo Torres de La Tertulia que una vez más nos acoge para una actividad de la Maestría una actividad de Jueves de Río Piedra Agradecer a Raquel Rivera la iniciativa de haberse acercado a nosotros para tener esta conversación con ustedes hoy así que a Raquel muchas gracias a Tanja y a Luis Rivera Pagán haber aceptado participar de este diálogo de esta conversación. María Magdalena es un personaje misterioso en la Biblia se dice que que es una mujer que acompaña a Jesús se dice en el inicio del capítulo octavo de Evangelio II de San Lucas que Jesús expulsó de ella siete demonios no se dice cuáles eran las consecuencias de su situación demoníaca no sabemos, lo único que se dice es eso se expulsó, expulsó Jesús de ella siete demonios y de ahí en adelante le servía junto con otras mujeres con sus bienes tampoco se dice luego se harán especulaciones de dónde salían esos bienes lo único que sabemos de María Magdalena una acompañante ex demoniada libertada a los demonios por un acto de exorcismo de parte de Jesús que lo acompaña y le sirve con sus bienes luego entonces se convierte en un testigo importante de la crucifixión mientras entre los evangelios los varones discípulos ellos huyen se van de temor y Pedro nega ella María Magdalena junto con dos o tres mujeres entre ellas María la madre de Jesús se queda en el evangelio según San Juan hay otro discípulo que se queda que es Juan pero es se destaca María Magdalena como uno de los personajes que es testigo de todo el proceso agónico de la crucifixión pero lo más importante es que en tres de los evangelios canónicos es la testigo prioritaria de la resurrección es la primera que ve a Jesús resucitar por ejemplo en el evangelio según San Juan en el capítulo 20 María está atribulada ha encontrado allí de pronto no encuentra la tumba vacía no sabe nada se le acerca a una persona ella no reconoce quién es está llorando y y la persona dice ¿por qué llora? el maestro no sé donde lo ha puesto y de pronto lo reconoce y es de acuerdo al evangelio según San Juan de acuerdo al evangelio Mateo de acuerdo al evangelio de Marcos la persona que tiene el privilegio de ver por primera vez a Jesús resucitado pero no solamente eso Jesús le envía vete vete dile a mis discípulos lo que has visto y que vayan y esperen en Galilea ella lo hace ella va y le dice a los discípulos y en dos de los evangelios los discípulos no le creyeron según la Biblia de Jerusalén según la Biblia de Jerusalén en el capítulo en el versículo 11 del capítulo 24 de Lucas dice a los discípulos esos son desatinos evidentemente no han creído palabra de mujer como viene esta mujer a decir que Jesús ha resucitado así que fíjense María Magdalena es tiene dos atributos aquí testigo primero prioritario de la resurrección y la primera persona que recibe una encomienda a Jesús de postular las buenas nuevas denunciar las buenas nuevas esto es importante porque luego San Pablo el resto del Nuevo Testamento va a defender su apostolado va a defender de que él fue de que él debe ser condicionado apóstol porque vio a Jesús resucitado y porque recibió una comisión de parte de Jesús en el resto del del Nuevo Testamento desaparece María Magdalena la tradición rápidamente le adquirió a María y eso va a ser un objeto de conversación esta noche otro papel a María se le menciona a principio el capítulo octavo de Lucas aquella mujer que Jesús le ha expulsado siete demonios pero el capítulo previo el capítulo siete se dice lo siguiente Jesús está en casa de un hombre hombre de dinero hombre de autoridad eclesiástica hombre de clase y aparece una mujer y lo que se describe a continuación es fabuloso acuérdense Jesús va caminando con sandalias y medias en caminos polvorosos por lo tanto ustedes tienen que imaginar los pies de Jesús bien asquerosos esa mujer se sienta a los pies de Jesús con sus lágrimas lava los pies los besa y los seca con su cabellera habría que imaginar una cabellera como la de esa sorrenda y como la de Raquel si se soltara el moño una imagínese ese ser y rápidamente se le adscribió a esa mujer la identidad de aquella mujer que en el capítulo octavo Jesús había expulsado siete nunca se dice en ese capítulo siete que esa mujer María Magdalena esa tradición empezó pronto y fue como Raquel y yo hemos hablado mucho sobre esto esa tradición fue consagrada por un sermón del Papa Gregorio el Grande en el año 591 donde identificó a esa mujer pecadora prostituta se dice pecadora realmente se dice pecadora se sobreentiende además le daba los pies como un un cuento muy caro un perfume muy caro se sobreentiende que es una prostituta y Gregorio el Grande el Papa Gregorio el Grande ahí dijo en un sermón del 591 digamos así canonizó dogmatizó lo que ya era tradición en algunos círculos esa mujer era María Magdalena y claro hay papas y papas y Gregorio el Grande no lo llaman Gregorio el Grande por por mera casualidad es uno de esos papas que casan historia así que son los que sabíamos de María Magdalena un documento apócrifo pero apócrifo es bastante buena parte de nuestra Biblia si se le atribuye a unos autores unos escritos que son autores en realidad nunca los escribieron y se han encontrado en algunos de esos escritos algunos fragmentarios alusiones a María Magdalena por ejemplo el Evangelio según el Evangelio según Tomás que Diverto ha trabajado mucho hay al final de ese Evangelio según Tomás una pelea Pedro quiere que Jesús saca a María de aquí que se vaya pues las mujeres no son dignas de la vida hoy se puede entonces Jesús le dice sí pero yo me encargaré a esta mujer señalando a María Magdalena que se haga varón que también ella se convierta un espíritu viviente idéntico a vosotros hombres pues toda mujer que se haga varón entrará en el Reino de los Cielos parece al final del Evangelio de Tomás que para una mujer entrar en el Reino de los Cielos tiene que hacerse varón pero cuidado en otro versículo anterior del Evangelio según Santo Tomás se dice dice Jesús para que entres al Reino de los Cielos todo varón tiene que hacerse hembra y toda hembra tiene que hacerse varón ¿de qué se trata? se trata aparentemente de una vuelta al Adán previo de la división es decir a un ser andrógico el contexto no se presta para la discusión de eso pero lo que quiero recalcar es que de pronto el Evangelio según Tomás María está bien cercana a Jesús y provoca los celos de Pedro que quieren que la saquen en el Evangelio tenga que ver guard Raphael con todas todas amas figuras al final que quieren Gracias.